Hola, mi nombre es Anita Mekwe Nkwan Nfumu y soy la representante de Guinea Ecuatorial en el certamen Miss Supranacional 2023. Soy estudiante de Administración y Gestión y también me dedico al modelaje. Me crié en la capital económica y la ciudad más poblada del país, Bata. Provengo de una familia humilde. Mi padre se dedica a la compra-venta de vehículos y mi madre al negocio de la inmobiliaria. Guinea Ecuatorial se encuentra en el corazón de África Central, único país hispanohablante, característica que le hace muy especial al resto de países africanos. Contamos principalmente con cinco etnias, Anobonesa, Ndowe, Visio, Bubi y Fang a la que pertenezco yo. Una de mis metas es seguir inspirando y motivando a los demás, en especial a los jóvenes, a que lleguen a ser la mejor versión de ellos mismos, a que puedan respetar a los demás independientemente de su nacionalidad, raza, condición física o religión. Nos vemos en Malopolsky, Polonia.